El tiempo pasa volando y la vida se va en cualquier momento Cuando tocan y que te quites y no es cuento Amigos y familiares en un mar de sentimientos Porque te imaginamos vivir y no creemos que esto sea cierto Nadie se lo cree, estamos sorprendidos Ya que no te imaginábamos ahí metidos Lágrimas y gritos, golpe a las paredes Muchos mensajes por ti en todas las redes Un teléfono que suena con esas canciones Que te gustaban y hacen que recuerden tus acciones Tomando alcohol hasta acabar con los riñones Ya que ella es una buena compañera en estas ocasiones Personas que vinieron por hipocresía Típicas personas que solo aparecen para estos días Familiares que no llaman y no están atentos Pero siempre están cuando trata de un muerto Todavía no entiendo por qué en estos momentos Si están y mientras estaba vivo ni un mensaje de texto No hay excusas ni tampoco cuento para esto Porque la vida es una sola y para todo hay tiempo Solo quisiera que mi familia se reuniera Para cosas buenas, no solo cuando alguien muera Que salgamos, que bailemos, disfrutemos Porque hoy estamos, pero mañana no sabemos si estaremos Triste pero cierto, un ser querido ha muerto Y el más valiente está preparado para esto Están arrechos a entender que te marchaste Y todos queriendo devolver el tiempo y tenerte como antes Pero por más que uno quiera, eso es imposible Y todo lo que esto ocasiona parece indestructible Porque verte en esa caja es tan horrible Que me hace pensar que la vida es injusta y que no sirve Pero no queda de otra que solo extrañarte Visitarte al cementerio y llorarte Ver todas tus fotos y recordarte Aunque nunca entiendas que no volvería a abrazarte Por más que seas fuerte siento que me estoy muriendo Y aunque te veas siento que me están mintiendo Este dolor me hace creer que tú no estás muerto Y que solo es una broma que me están haciendo Que más quisiera yo que eso fuese verdad Porque ya nada es lo mismo desde que no estás Muchos dicen que te fuiste a un mejor lugar Según en donde solo hay paz y tranquilidad Que irónico, que la muerte sea lo más seguro Y amar la vida sin acostumbrarse a ella es ruro La vida es una sola y no lo dudo Y por más que no quieras morirte Igual ella vendrá por uno Igual ella vendrá por uno Triste pero cierto Es la Carelocha Que en paz descansen La Sur Studios Es el Stalker deleitando tímpanos Como en los 90 La Sur Studios La Sur Studios La Sur Studios La Sur Studios Gracias por ver el video.